La estatua de dos metros y medio de alto está colocada con un pedestal. Vamos a ver. Yo lo que no veo es dibujo. Tiene que esto mire 2,5. ¿Vale? No me voy a asustar. Desde un punto del suelo se ve el pedestal con un ángulo de 15 grados. Y la estatua de 40. O sea que si tú te pones aquí... Si yo me pongo aquí, veo esto con un ángulo de 15 grados. Pero esto, lo veo con un ángulo de 40 grados. Por favor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues tú sabes. Tú supones... De hecho, madre de uno. Una papa frita de uno. Cuando lo voy a poner, visto, está el pedestal. Y aquí empieza la... Ahí, creo que 180. Entonces, si yo me pongo aquí... Desde un punto del suelo... Desde un punto del suelo... Se ve el pedestal bajo un ángulo de 15 grados. Y la estatua... Es que yo esto no lo veo. Porque este ángulo de que se me ha sido vejo. Yo tampoco lo veo. Vale. Ahora sí lo veo. ¿Qué va? No lo veo bien. No lo veo, no lo veo. No lo veo. A ver, me pide más de lejos. Me pide más de lejos. Hasta la de cerca ya no lo veo. Ya pide más de lejos. Vamos a ver. Me pongo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? El disco. ¿Vale? ¿Por qué? Entonces, veo... El pedestal bajo un ángulo de 15 grados. Es que hay 15 grados estos. ¿Vale? Y esto es paréntesis. Entonces, tú te coges este triangulito, chico. Y esto mide 15. Esto mide 2,5. Yo a esto le llamo X y a esto le llamo A. Esto sería X y... Y ahora en el grande... Esto mide 40. Esto mide X y esto 2,5 más. Y se usa la estrategia de la tangente. La tangente de 15 es el cateto opuesto, que es Y, partida del cateto contigo, que es X. Y la tangente de 40 es Y. Y la tangente de 40 es Y. Y la tangente de 40 es 2,5 más Y, partida del contigo, que es Y. Despeja la X de los 2 y la igual. Y te sale la X. Y ya se nos lo voy a terminar yo. Gracias.